Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Oh, bienvenida Un día más a mi canal Hoy tenemos la parte 7, ya De Abriendo Cromos Del Álbum del Mundial Y antes de empezar Le quiero dar las gracias A LangaTV 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 Porque ha apoyado Al canal Mediante El botón Gracias También De nuevo a Luis Ares Z Que Lo ha vuelto a hacer También mediante el botón Gracias Así que Este video Va Dedicado A vosotros Un besote para los dos Y recuerda que Tú también Lo puedes hacer Para Que te salude En el siguiente Video Y ahora sí Vamos a empezar Recordad Que si Queréis apoyar Estos videos Esta serie Y os gustaría Que siguiese Abriendo Cromos Me puedes dejar Un like Un comentario Para saber Que te gusta Y así Continuar Haciéndolos Estos son Los Cinco Sobres Que voy a abrir Hoy Ya sabes Que me encanta Que me dejéis Comentarios Sobre los Jugadores Que nos han tocado Ya que yo No soy muy Popolera Y hay Algunos A los que No conozco Vamos a empezar Con el primer Sobre A ver A ver Quién nos toca Hoy Vale Vamos a Empezar Con Un Portugués Que se llama Pepe Pepe Ahí está De la Selección Portuguesa Seguimos Con Un Marroquí Nayef Award Nayef Award Ahí Le tenemos Nayef Award El Siguiente De Ecuador De Ecuador Teníamos Poquitos Que recuerde Se llama Ayrton Preciado Ayrton Preciado Ahí está De Ecuador De Ecuador Continuamos Karim Benzema Ole Karim Benzema Muy bien Qué bien Además El balón De oro Karim Benzema Ahí le tenemos Qué bien Qué ilusión De la Selección Francesa Ahí está Muy bien Qué bien Por fin Uno que conozco Qué alegría Muy bien Muy bien Continuamos Con Un chico De Polonia Se llama Madre mía O sea Decidme Cómo Voy A pronunciar Esto O sea Crez Cre Corz Gricho Wiac Ahí está Bueno Primer sobre Acabado Muy 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 Contenta Se ha salido Benzema Yo creo que ya con eso me vale para todos los sobres que vamos a abrir hoy Pero bueno Aún así Vamos a ir con el segundo Sobre Vamos con el Segundo Yo sigo con la esperanza de que nos toque algún español más Empezamos con un chico de la selección suiza que se llama Steven Zuber Ya sabéis si le conocéis Conocéis alguno de los que yo no conozco Dejadmelo en comentarios Que me encanta saberlo Vamos a seguir con un chico de Túnez Se llama Faruk Ben Mustafa Faruk Ben Mustafa Ahí lo tenemos Continuamos con otro chico de Gales De Gales no teníamos muchos Creo que teníamos a Bale Y a un par más Así que muy bien Para ir rellenando Gales Se llama Joey Joey Rodón O Joe Rodón Joey Rodón No sé Así Así se lee Y vamos a seguir A ver quién más tenemos en este Sobre Bélgica Se llama Hans Panaken Panaken Hans Panaken De Bélgica Ahí está De Bélgica Muy bien Muy bien Y por lo que veo Tenemos un escudo Ay qué bien de Camerún Muy bien Muy bien No le teníamos Tenemos bastantes escudos Pero el de Camerún No le tenemos De hecho creo que de Camerún Solamente tenemos Un jugador Qué guay Son súper súper bonitos Los escudos Genial Y creo que este sobre Ya hemos terminado Sí Este es el primero Que nos salió Así que Vamos a ir a por el Tercero De momento Ninguno ha repetido Creo Así que Genial Creo Porque luego Me pongo a rellenar el sobre Y veo que me han tocado Veinte repetidos Pero bueno Vamos a empezar Este sobre A ver A quién tenemos Un oruguayo Nicolás de la Cruz Muy bien De Uruguay Tenemos también Bastantes Muy bien Muy bien Seguro que le conocéis Dejádmelo en comentarios Nicolás de la Cruz Ahí está Continuamos Otro chico Otro chico de Túnez Muy bien Así lo vamos rellenando Se llama Guavi Kazri Guavi Kazri De Túnez 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 Y seguimos De Serbia Qué bien De Serbia no teníamos Casi ninguno Tampoco Así que Genial Se llama Banja Milinkoviksavik Banja Milinkoviksavik Tengo que decir Que este apellido Me suena Pero creo que No está repetido No lo sé ¿Vosotros Os acordáis? Creo que no Creo que no No lo sé Luego lo comprobaremos Y vamos a seguir Con Argentina Guido Rodríguez Guido Rodríguez Ahí está Un jugador De Argentina Ya cuando había visto Argentina Me había asustado Pero no Todavía no es Messi Pero bueno Seguro que le conocéis Ahí le tenemos Guido Rodríguez Y el siguiente ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah vale Esto será De las primeras Páginas Yo creo que es De las primeras Páginas Sí porque pone Aquí atrás FWC1 Así que yo creo Que es el primer Cromop De todos Bueno Luego Veremos Dónde va Podemos leer FIFA No quiero mirar Porque hay veces Que veo Al primero Que me toca Sin querer Y lo quiero ver Con vosotros Venga Vamos a ver Quien nos toca Empezamos Con Un jugador De Dinamarca Muy bien Muy variadito La apertura De hoy Muy variadita Y yo creo Que todavía Ningún repetido Este chico Se llama Christian Nogard Christian Nogard Ahí está A ver si lo podéis Ahí le veis Christian Nogard Ahí está Seguimos Con Polonia Jugador De la Selección Polaca Kamil Jozwwiak Kamil Jozwwiak Que Apellidos Más raros Siempre lo diré Kamil Jozwwiak Ahí está Creo que es Centrocampista De Polonia Muy bien Muy bien Tampoco le tenemos Creo recordar El siguiente De Marruecos Otro de Marruecos Muy bien Tenemos bastantes De Marruecos Tariq Tariq Tizuadili Tizu Tizudali Tariq Tizudali Joder A veces me cuesta Lo juro que me cuesta El número 28 Tariq Tizudali Muy bien De Marruecos Continuamos Otro de Polonia Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Jakub Moder Tampoco le tenemos Jakub Jakub Moder Es que de verdad Es muy complicado Decir estos nombres Y apellidos De verdad De Polonia Genial Yo no los conozco ¿Eh? Ya sabéis Yo de aquí He conocido a uno Y da gracia así Porque sé que se lleva El balón de oro Si no Y continuamos Con este chico Creo que este Si le tenemos La verdad es que Me suena De Canadá Jonathan Osorio Me suena bastante No estoy segura Luego lo veremos Pues es una pena Porque de Canadá Tenemos Muchos Muchos cromos Pero bueno No pasa nada Es normal Y yo creo que ya Sí Este ya es el primero Que nos ha tocado Así que Ya hemos acabado También con el Cuarto sobre Vamos a por el Quinto Tengo que confesar Que me está gustando Mucho Al leer Esta Serie Me gusta mucho O sea Me lo paso Súper bien La verdad Abriendo los Los cromos Así que Me encantaría Que siguierais Apoyándola Venga Vamos con el Quinto sobre A ver A quién Tenemos Por aquí Empezamos Con Caberón Muy bien Samuel Samuel Oum Coet Samuel Oum Coet No sé cómo se dice Pero perfecto Porque ya nos han salido Dos de Camerún Y creo que solo teníamos uno Así que Así lo vamos llenando Muy bien Seguimos Con Otro chico De Uruguay Rodrigo Pentancur Rodrigo Rodrigo Pentancur Muy bien De Uruguay Perfecto También tenemos bastantes Y este Juraría que tampoco Le tenemos Continuamos Corea Qué raro que nos haya salido Otro coreano Hoy Este La verdad que no sé si le tenemos Sé que tenemos bastantes De Corea Pero no lo sé Seung Hopaik De Corea Ahí Ahí está Muy bien Algunos me dijisteis Que Creéis que voy a llenar Primero Corea Pues yo tengo que decir Que yo creo que vamos a llenar Primero Canadá Brasileño A ver a qué Tenemos por aquí Ederson Ahí está Ederson Brasileño Muy bien De Brasil Teníamos también Solo a dos Ahí está Ederson 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 Y seguimos Con otro brasileño Ojo Fabinho Muy bien Fabinho Ahí está Otro brasileño Otro brasileño Dos brasileños Seguidos Genial Genial Y yo creo que Este sobre Ya le tenemos Este ya es el primero Que nos ha tocado De Camerún Así que Bueno Contadme qué tal Qué os ha parecido Bueno Vamos a pegarlos En el álbum Que es la parte Más entretenida Bueno Vamos a empezar A pegar los cromos A ver qué tal Hoy A ver cómo vamos Llenando El álbum Vamos a Empezar Por Este Que va En la primera Justo en la En la primera Página Así que Muy bien Vamos a ver Aquí Y ya vamos a empezar Con los jugadores De En Qatar No tenemos A ninguno De momento Solo tenemos Uno De Ecuador Sí Nos ha tocado Ayrton Preciado Que es El número Diecinueve Que va Aquí Pues De Ecuador Tenemos Bastantes Así que Muy bien Ahí está Senegal Nada Holanda Tampoco Inglaterra No tenemos Ninguno Hoy Tampoco Irán Nada Estados Unidos Tampoco Y Tegales Sí Tenemos A Joe Rodon Que es El número Diez Aquí Arriba La Equipación De Tegales Se parece Mucho A España Ahí está Joe Rodon Muy bien Argentina Tenemos A Quiro Rodríguez Que es El número Catorce Va aquí El número Catorce Ahí está Seguimos Con Arabia Saudí Que no Tenemos Ninguno Para pegar De México Hoy Tampoco Nos ha Hido Ninguno Tampoco De Polonia Sí Que Tenemos Un par Creo Tres Así que Genial Pero Empezamos Mal Porque A este Le tenemos Repetido Oh Que mal No No me Sonaba A mí Este Chico La verdad De tenerle Pero Claro Tienen Unos Nombres Tan Rosos Pues No Me Acuerdo Así que Nada De este Apartado Y vamos Con el Siguiente De Polonia Que Es El Número Trece Gregor Graicho Wicca Wicca No sé Cómo Se Dice El Número Trece Ahí está Perfecto Y Tenemos También Al Camil Jozwiak Que Es El Número Once Y También Tenemos Ya Bastantes De Polonia El Número Once Ahí está Genial Seguimos Con Prancia Que Aquí Teníamos A la Joyita De La Corona Karim Betema Es El Número Dieciséis Así que Ahí Le vamos A Pegar Número Dieciséis Ay Perfecto De Plantea También Tenemos Unos Cuantos De Australia No nos Ha tocado Ninguno Y Tenemos Muy Puntos De Dinamarca Si Tenemos A Christian No Hart Que Es El Número 14 Va Aquí Christian Nougat Ahí está Y Pasamos A Túnez Que También Teníamos Dos O Tres Creo Empezamos Con Faruk Ben Mustafa Que es El Número Cuatro Es Uno De Los Porceros El Número Cuatro Ahí está Tenemos Tenemos También A Wabi Kazri Que es El Número Trece El Número Trece Y ojo Porque También Vamos Llenándolos Muy Muy Bien Vamos A seguir Con España No tenemos Ninguno Costa Rica Nada Alemania Nada Japón Tampoco Y Bélgica Aquí Tenemos A Hans Para Que Es El Número Quince Así Que Vamos A Pegarle El Número Quince Ahí Ahí está Vamos Con Canadá Que esta es Mi apuesta De De lo que vamos a rellenar Del equipo que vamos a rellenar Primero yo creo que va a ser Canadá Porque tenemos Un montón Y Hoy vamos a pegar Al número Dieciséis Que es Jonathan Osorio No sé vosotros que opináis Pero Veo que va Muy Muy avanzado Canadá Muy bien Seguimos Con Marruecos Tenemos A Tarik Disudali El Número Veinte El Número Veinte También Tenemos A Nayef Award Que es El Número Cinco Cinco El Número Cinco Olé No puedo Ahí Vale Y seguimos Con Croacia Que no tenemos Ninguno Brasil Brasil Tenemos A Fabiño Que es El Número Doce El Número Doce Ahí está Y también Tenemos A Ederson Que es Uno De Los Porteros Es El Número Cuatro El Número Cuatro Ahí está Muy bien Seguimos Serbia Aquí está Panja Milinkovic Savik Panja Milinkovic Savik Otro de los Porteros Número Cuatro Nos han Tocado Bastantes Porteros Bien Número Cuatro Ahí Está Y Seguimos Con Suiza Tenemos A Steven Tuber Que es El Número Dieciséis El Número Dieciséis Y Por fin Tenemos Dos Más De Cameroon Porque Solo Teníamos Uno Tenemos El Escudo Que es El Número Dos Que va Aquí Tenemos Un montón De escudos Eso me gusta El Escudo Ahí Está Qué chulo Y Tenemos También Samuel Omcoit Que es El Número Catorce El Número Catorce Vale De Cameroon Ya Está Y Tenemos De Portugal A Pepe Que es El Número Ocho Este Hombre Me suena Bastante No sé Si es que Habrá jugado En algún Equipo Bastante Conocido Pero Me suena Pepe La verdad A ver Ahí está Muy bien Continuamos De Kana No tenemos A ninguno Esta vez También va Bastante Avanzado Kana Y De Uruguay Si Tenemos A Rodrigo Betancur Que Es El Número Once Uruguay También Va Bastante Avanzado Ahora Que Lo Veo También Va Bastante Avanzadito Rodrigo Betancur Ahí Está Y Tenemos También A Nicolás De la Cruz Que Es El Número Trece Ahí va Nicolás De la Cruz Hay Algunos Que se despegan Fatal Nicolás De la Cruz Vale Y Por Último Tenemos A Seum Hup Pike Que Este Si Ya me suponía Yo que le teníamos Repetido Porque Me sonaba La cara El nombre No me sonaba De nada Pero la cara Si Así que Bueno Hoy Nos han salido Dos repetidos Haku Mother Y Seum Hup Pike Así que Bueno No está mal No está mal Y bueno Hasta aquí El vídeo De hoy Ya sabéis Decidme Que os ha parecido Dejadme comentarios Likes Para apoyar Este tipo de vídeos Y nos vemos En el siguiente Chao